hola y como estan mis amigos amigos de Tocadar y el dia de hoy les voy a hacer un review de la nueva localizacion de Tocaboca que es un estadio como pueden ver aqui estoy ingresando y hay un refrigerador con bebidas energéticas que yo supongo que son eso no? y bueno aqui estoy tomando la verdad que estan super guay nunca habiamos visto esto pero bueno ahora aqui es como una tienda donde venden balones hay igual peluche de todos los colores que yo supongo que son los equipos no? bueno acá igual hay afiches de diferentes deportes que existen y la verdad que esta super bonito dan ideas de placer makeover hay unos cuadros igual y me encantan todas estas cosas que hay aqui despues por aca vemos esta cosita que suena y la verdad que suena muy fuerte bueno por aca vemos un lugar aqui como que graban y hacen promociones y asi y miren esas botellitas son super cute ahora vamos por aca donde hay muchos trofeos la verdad super bonito y tambien hay medallas bueno aqui esta el ascensor y por aca tenemos donde estan toda la ropa de los equipos para hacer tipo una historia y vemos que solamente hay rojos, azul, amarillo y verde y por aca tenemos un nuevo teléfono que como pueden ver es de un unicornio la verdad que es muy chistoso porque pensé que iba a ser de tipo un niño pero es un unicornio bueno esto pienso yo y por aca tenemos baños en color negro la verdad que lo que quiero hacer es sacar a mi un paquete con baños negro la verdad se ve muy cool y bueno por aca tenemos como la oficina del jefe y aca hay un secreto la verdad me encantó su oficina tiene una taza muy bonita y aca tiene un secreto que es para conseguir un un ya ven que toca boca tiene obsesion con perezoso entonces es un perezoso tertuga ahorita se lo voy a mostrar en un rato por aca hay una pizarra y bueno por aca hay libros agradecemos mucho los libros porque ya hacían falta y por aca es donde leo el secreto donde abrimos un mapa y nos vamos directo al del principio que les mostré con las bebidas energéticas bueno como pueden ver ahi hay varios códigos que son los códigos que tenemos que apretar bueno como les quiero mostrar esta laptop la verdad una nueva laptop pero es igual a las otras entonces agradecería si vendría una de color pero bueno y aqui donde les digo tiene que ser de noche para que puedan ver bueno ahi como ven lo hice de noche y que ya pueden ver los botencitos y bueno lo apretamos sin ningún orden yo los apreté y ya salió el perezoso y un diamante nuevo bueno y esto todo ha sido por el primer piso ahora nos vamos al segundo piso y aqui vemos una cancha oh my god la verdad esta muy bonito es mola muy bien como un estadio nunca veo, nunca pensaría que hayan se acabo un estadio pero agradecido para todos los niños de toca boca y tambien la niña que les gusta jugar un deporte yo no comparto el amor por ese deporte pero bueno la verdad es que no me gusta jugar un deporte y es bueno que aca se pueden jugar muchos deportes todo y aqui hay un tipo un lugar que no pude sacar las pantallas pero habéis visto que otro Tocatuber sacan sus pantallas pero yo la verdad le apretaba lo que estaba en el botón y no pude sacar pero como pueden ver estoy apretando se cambian las luces se prende la pantalla y miren hay un gatito y bueno ahora nos vamos mas para alla para ir a ver lo otro que es se cambien las canchas como podemos ver ahi esta es la de ti como decir y bueno aca hay un sector de comida muy bonito y vemos comida nueva que es este hot tub partido que la gusta y aca igual que vi que es este hot tub era picante pero esta vez no lo podemos ver deca tenemos helado creo que es lo tenemos de neo creo que pero tiene un moro claro que es super bonito y sabrón ese porque ya tenemos comida nueva y por ultimo tenemos todas estas cosas que se ocupan y un nuevo crompet bueno tenemos todas estas cosas que se ocupan de los partidos de la hacía y bueno hasta acá todo lo que les mostré del estadio esto es lo ultimo que es como para celebrar y bonito y bueno después les voy a mostrar también que sacaron estas emociones nuevas creo que se dicen emociones pero aca hay un bebedero miren esto emociones nuevas la verdad es super bonita es una de un beso otras con los ojos como como si estuviera aburrido y bueno aqui estan con estos ojitos y por ultimo estas sacaron 5 en total creo pero bueno hasta aqui el video de todo que espero que les haya gustado bye